Hola amigos, ¿cómo están? Día de hoy, yo soy Georgina y que estamos para la redacción de Solo Leveling. Ya vamos con el capítulo número 6 que se titula Comienza la verdadera caza. Bueno, solo espero en este capítulo ver a nuestro protagonista acabar con la araña y luego... Algún castigo, ¿no? A los del equipo. Debe ser, debe ser. Corresponde, corresponde. Que ya no sean cazadores, no sé, no sé. Que de alguna forma esto salga a la luz, lo que están haciendo. Porque no es la primera vez que lo hacen. Los típicos accidentes que ocurren en las mamorras. Bueno, ojalá que les dé su merecido. A ver, vamos para allá. Solo Leveling que habito lo número 6. Día de hoy, ¿no? Él lo vio todo. Que hipocresía. Y lo va a hacer solo, 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 solo. Lo es, ya, lo es, lo es, lo es, lo es, lo es. Vamos, vamos. A ver. ¿Y la araña? Pero él también está más fuerte ahora. Miren sus movimientos. 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 Es que la voz Lo sigo halagando No la hace mucho Al fin te estás dando cuenta Miren los ojos Miren los ojos No, que rollo se está pasando No lo veo tan bien No lo veo tan bien Baja su cansancio Los ojos Carrera? Oh Y tampoco nada Se está cansando Se está cansando No No Ah Ah Muévete Es como un Póxima total Como nuevo Como nuevo Como nuevo Al fin en un ojo Al fin Al fin Al fin Al fin Me gusta cuando Uuuuuh Ya Es sangriento Dos niveles Llegó al nivel Llegó al nivel 20 Eso fue No lo adultero No lo adultero Jefe Jefe Falta que lleguen los otros Falta que lleguen los otros Falta que lleguen los otros No Esto es peligroso ¿Y ese viejo? ¿Y ese viejo? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Claro, ahora van a intentar Ah, claro, claro Van a terminar con ellos Aquí lo único que sobran son ellos Ah, siguen creyendo que él venció por su equipo A ver, enfrentense a Jin-Hu No saben, no saben nada A ver, tan solo inténtalo A ver, a ver, a ver Dale, dale duro Dale duro Una misión urgente ¿No le hizo nada? Ah, sí le hizo, sí que le hizo No le hizo nada No le hizo nada No le hizo nada No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No cumplir con la misión te detendrá el corazón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fuiste bueno. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que acabar tiene que hacer la misión ¿Quién era su hermano? ¿Eran alguien importante? ¿Era alguien a quien él conocía? ¿De acuerdo? Ser de sangre ¿Tú sabes que todo el poder de todos los habilidades? ¡Eso! ¡Eso es un gran provecho! ¡Eso es un solo! 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 ¡Gracias por ver este video! ¡Vamos a ver! La armadura de él le ayudó mucho para cubrir todo lo que pasó ¡Ah, hermano! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh! Me encanta la actitud que tiene ahora ¿Tienes algo? ¡No! 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 ¡No!